Tómala Mierda, tómala ¿Nada el video? ¡En los ojos! Y cuando ella walk, ella walk sin cash She waiting She talks, she talks, and she can't handle it When did she get you up on the bus, she wheezt Hey! Y todo loco Es increíble La verdad es que este tema